Algún detalle de lo que se vivió ayer, que tenemos registrado en video, pero además de lo que pasó. La semana pasada, o sea que la situación se repite casi permanentemente. Sí, venimos sufriendo problemas con la electricidad desde hace tiempo. El año pasado tuvimos cortes de menor duración. El del miércoles 23 fue dramático porque duró más de tres horas. Ayer se volvió a repetir otro corte en la neonatología. Cuando esto sucede en un hospital de alta complejidad como el nuestro, se pone en riesgo la vida de mucha gente. A ver, vamos al del 23, es decir, hace una semana nada más, en donde todo el personal médico se puso a disposición. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando es un apagón en un lugar tan grande? ¿Cuáles fueron las áreas más resentidas? Bueno, las áreas con mayor impacto son las terapias intensivas. Las de adulto, la neonatología que tenemos en este hospital, la unidad coronaria, y el área de la guardia que tiene showroom y que tiene pacientes conectados a respiradores mecánicos. Todas estas áreas, obviamente, son afectadas. Y todo el hospital, es un hospital con cuatro manzanas, con 14 quirófanos. No puede quedarse sin energía. Hay tecnología para que esto no suceda de ninguna manera. Hay sistemas de generadores que deberían haber funcionado, no funcionaron. ¿El hospital tiene generadores propios? ¿Por qué fallaron? El hospital tiene generadores propios. Desde hace tiempo la provincia decidió dejar en manos de empresas privadas estos generadores. No los maneja la provincia, o sea, el Ministerio de Salud. Es un problema. Nosotros desde SICOP venimos planteando que todas estas áreas tan sensibles deben estar a cargo del Ministerio. Porque cuando ocurren estas cosas, ¿qué sucede? No hay capacidad de respuesta, no hay protocolos, la empresa tarda en responder. ¿Pero qué se supone? ¿Que falla el mantenimiento? Porque alguien debería garantizar el funcionamiento de una primera, una segunda o una tercera instancia. Sí, desde ya. Dos cosas. Falta el mantenimiento y falta el presupuesto anual para mantener todas las áreas del hospital. Nosotros tenemos un presupuesto para el 2019 del 5,5% de todo el presupuesto de la provincia. Es el más bajo de toda la historia de la provincia. Nosotros advertimos que íbamos a funcionar durante el 2019 con graves problemas. No es solamente el Hospital San Martín. Por lo tanto, es muy importante que en los mayores niveles de decisión política esto se tome nota y se destinen más recursos para mantener el hospital. Y hablar que el drama detrás de todo esto es que esté la plata para hacer los aportes. La corrección, en el caso de este, yo describía el tablero, dicho esto por EDELAT, que se encuentra con una situación que no le corresponde, pero que de alguna manera avanza en paliar para darle una mano al hospital. Contame.